Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, vamos a hablar de un tema extremadamente interesante, muy impactante. Mujeres esterilizadas a la fuerza. Esto ocurrió en Perú durante el gobierno de Fujimori. 300 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, algunas fueron obligadas y para hablar de esto tenemos a la periodista y documentalista María Ignacia Kurtz. Un aplauso para ti, María Ignacia. Un aplauso por tu proyecto, Proyecto Kipu. Vamos a estar... bueno, de eso te trajimos para que conversemos de esto. Primero puedo leer tu currículum que me encanta. Periodista, documentalista, Masters of Arts, documental, Masters of Arts en la creación de medios sociales. Estuviste en la Goldsmith University de Londres, me encanta eso, me encanta, me encanta. Bienvenida, este es tu programa. A ver. Gracias. Primero, carácter, son más de 300 mil. ¿Qué dije yo, 300? Discúlpame, discúlpame. Es que la cifra ahí cambia bastante. Si fueran 300, importaría menos. No, no es así. Sí. Realmente impactante. ¿Por qué ocurre esto durante el gobierno de Fujimori? Esto ocurre en solo cuatro años, 300 mil mujeres. Sí. Bueno, en el régimen de Fujimori, él, claro, en esta última parte, más o menos, de su gobierno, lanza un programa de planificación familiar que supuestamente iba a entregar la posibilidad de la esterilización en forma legal. En Perú anteriormente no era legal someterse a una operación de esterilización. ¿Por qué? Porque no era un país muy católico, en fin, no sé, como, no era una posibilidad esterilizarse. ¿Hasta hace cuánto? Hasta ese momento. Hasta ese momento de que él lanza este plan. ¿Eso es en los últimos? A finales, a mediados de los 90. Y él lanza este plan con el fin de también dar una vasta gama de métodos anticonceptivos, un programa de planificación familiar bien hecho, con educación sexual, educación reproductiva. Y en la práctica termina siendo una esterilización sin consentimiento informado de alrededor de, no se sabe exactamente, pero alrededor de 300 mil mujeres y 20 mil hombres, la mayoría en situación de pobreza y la mayoría indígena. Entonces, claramente es como un target a un tipo de población y bastante dirigido y abusivamente llevado a cabo el programa también. ¿Esto se presenta entonces como un programa buena onda? Se presenta como buena onda, se presenta, él lo presenta de hecho en la cuarta conferencia de la mujer de Beijing. Es el único presidente hombre que asiste a esa conferencia. Es como aclamado por los grupos feministas porque lo planteó de una manera súper progresista y pro la mujer en el fondo. Y su plan maquiavélico en el fondo era hacer algo completamente diferente, o en la práctica eso fue lo que sucedió. Tú hay hecho, esto se llama Proyecto Kipu, que es un documental online. ¿Uno lo podría explicar de esta manera? Documental online, documental interactivo, documental web. A ver, Kipu es como cuando uno va al Museo de Arte Precolombino, uno encuentra como esta especie de cuenca, ¿no? Sí. Que tienen un montón de puntitos. Es como una especie de collar que está hecho de cuerdas y nudos. Entonces, este collar llenó estas cuerdas. Cada cuerda significaba algo, cada nudo tenía cierto significado y los Kipus se usaban en el Imperio Inca para hacer registro de contabilidad, de cosecha. Se dice también que se usaba para contar historias. ¿Y esta es la plataforma base de lo que tú haces? O sea, es una metáfora, nosotros ocupamos el Kipur como una metáfora para hablar de que estamos creando esta historia colectiva en conjunto con todas las personas afectadas por este caso. Y lo que tú haces es tan básico, no le estoy quitando mérito, es tan básico en el sentido de simplemente poner un teléfono para que estas mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento hablen. Y es tan fuerte cuando uno, sobre todo pasa como con las etnias, con las minorías que uno las fetichiza, ¿no? Como es solo la foto de la mujer indígena. Pero cuando tú le pones un micrófono o le pasas un teléfono para que esa mujer indígena hable, uno se da cuenta que esa mujer es dueña de su destino. Y cualquier cosa que se haga en contra de ella es maquiavélica. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es la primera conclusión que tú sacas después de haber recibido cuántas llamadas? Llevamos alrededor de 140, 150 llamadas. Inicialmente lo que hicimos con el equipo, que es un equipo bastante grande, no soy solo yo, que co-dirijo el proyecto, está Rosemary Lerner en Perú, actualmente era en Perú, que es la co-directora peruana. Y armamos un equipo bien interesante de gente multidisciplina desde Londres, Colombia, Canadá. Hay como un equipo grande que trabajó en el desarrollo y seguimos trabajando porque es un documental que está vivo. Cada llamada o cada respuesta que alguien da en la web pasa a ser parte del equipo y sigue construyendo. Y la llamada es impresionante. Yo me emocioné, se me paran los pelos. Con respecto a lo que dices, como nuestro primer diagnóstico acerca de lo que había pasado en este caso, que ya habían pasado alrededor de 18 años sin justicia, sin reparación para las personas afectadas, era que básicamente eran personas que no tenían medios de representación tan directos como todo el mundo. Las comunidades indígenas siempre han estado a un lado de la política, de alguna manera, o de los medios, siempre están como estereotipados, es como hablar de la pobreza. Sí, pues es como lo mismo sucede. Entonces, la idea era como quebrar eso y decir cómo esa idea como del otro, que ya no sea el otro y que me podría haber pasado a mí de alguna manera. Entonces, como yo como mujer me pongo al lado de ella y también la escucho, porque siempre se compartían mucho las cifras, son 300.000, y como que estas mujeres no tenían, como que casi que no tenían voz, y nadie realmente nunca se había sentado a escucharla. Y por otra parte también, mucha gente en Perú todavía como que justificaba lo que había pasado o en otras ocasiones negaba que esto había sucedido. Entonces, nosotros dijimos, es hora de que finalmente se sienten y escuchen, y que realmente, si tú escuchas a alguien, puedes como empatizar con esa persona. Absolutamente, y justamente esa metáfora que tú haces, que pareciera que fuera un otro, y cuando tú la escuchas, va a sonar tan estúpido lo que va a decir, pero cuando tú la escuchas es como, hablan igual que yo, razonan igual que yo, o tienen la misma escala de valores que tengo yo. Escuchar las llamadas telefónicas es realmente impresionante. Está muy bien organizado también. Tú puedes entender, por ejemplo, el color rojo tiene que ver con las operaciones, hay otro color para la historia de lo que sucede después, hay otro color que tiene que ver con cómo las convencieron. A ver, cuando hablamos de que de estas 300.000 mujeres, la mayoría pertenecen a una etnia indígena, uno puede hablar directamente de que esto tiene que ver con racismo. ¿Por qué crees? ¿Tú sientes que este es un proyecto buena onda que se degeneró? ¿O crees que desde el principio hubo algo maquiavélico? No, yo creo que desde el principio hubo algo súper pensado, de que esto era una manera de disminuir los índices de pobreza, y también de disminuir el terrorismo, como Fujimori estaba muy vinculado al tema de querer acabar con Sendero Luminoso, y todo este tema. También, si tú como que vas investigando, también hay algo de eso, como decir que no nazcan más de estos terroristas, ¿entendés? Perfecto. Entonces, sí, claramente fue como súper pensado, aunque siga diciendo que no en el fondo, pero es claro que fue una política de gobierno, que fue, en el fondo no fue la culpa de los doctores, porque eso dijeron en la última campaña donde Keiko estaba por la presidencia, que la culpa había sido de los doctores. ¿Qué dijo Keiko? ¿De qué manera justifica la culpa a los doctores? O sea, diciendo que en el fondo es responsabilidad que había sido... Que por ahí se degeneraron las cosas. Ah, es como acá, como en las violaciones a los derechos humanos y las torturas fueron los guardias los que se les pasó la mano, no tenían nada que ver el resto. ¿Por qué crees que en Latinoamérica los indígenas terminan...? Primero, hay algo que me llama mucho la atención. En Perú, al parecer, la palabra indígena no es bien recibida, ni siquiera por quienes son indígenas. Se habla de que las personas, por ejemplo, que han tenido educación como para ser doctor, para ser periodista, les molesta. Pareciera que hay un proceso de desindigenización. Comunidades andinas se habla bastante... ¿Hay una vergüenza en el peruano de ser indígena? Bueno, yo creo que en el indígena no. En el no indígena quizás hay una no aceptación, como en la parte de la población que no es indígena, les cuesta convivir con las comunidades indígenas. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Lo mismo que pasa acá en Chile o... Obvio. La pregunta es más general. ¿Por qué crees que nos pasa? No sé, tiene que ver... Yo creo que son culturas que nos ha costado mucho como entenderlas en el fondo. Tienen una como visión tan diferente a nosotros desde esta cultura occidental que viene y coloniza. O sea, es como y también es como... Pero no molestaría que si en el sentido cuando si nos sentamos todos a comer vamos a ser todos iguales. No hay como... Pero es como la actitud postcolonialista. Como que llegaron los españoles, nos derribaron, de alguna manera después llegamos y seguimos en este como lucha entre este otro y los que no somos eso. No sé, como que... Pero es como que ya está... Ya pasó de moda eso, siento yo. Como que en el fondo, obviamente, a esta altura ya debiéramos ser capaces de convivir todos en la misma situación, digamos. Sobre todo tú que eres profesora de medios y has trabajado en canales de televisión. A mí me llama la atención. Yo he trabajado con mujeres específicamente muy talentosas que saben y se les ha dicho directamente de que nunca van a conducir un programa porque son morenas. ¿Crees tú que los medios tienen culpa? ¿Crees tú que algún día una mujer que no es europea va a poder conducir un programa de televisión porque finalmente la gente le copia a los medios? No es los medios lo que refleja lo que hace la gente, ¿no? O sea, claramente yo creo que hay un problema en los medios, pero también de un racismo como intrínseco en parte de la sociedad y que me parece como tan ridículo, así como lo estás planteando, que como que te cuesta como creerlo. Es como miedo, ¿no? Miedo porque va a bajar el rating y está tan neutralizado porque cuando Piñera era presidente, ¿te acuerdas cuando estaba en el sur y vio como a una mujer con un niñito rubio y le dijo, ah, mejorando la raza? Sí. No sé qué decirte, te juro que como que ya siento que... Pasemos entonces, sigamos. Sigamos a lo que viene. Siento que como que ya pasó ese tiempo, pero no ha pasado. No pasó, o sea, es como anacrónico, ¿no? ¿Qué utopía queremos? ¿Por qué queremos que esto parezca Europa? ¿Cachai? No es como tan tonto. Ya, parece Europa. Todos somos... Disculpa. Todos somos rubios, todos somos altos. Ya, ¿y qué? Si finalmente la mala educación va a existir igual, el egoísmo va a existir igual, la competencia va a existir igual. Bueno, y en nuestro caso, que nosotros hemos... Como este proyecto es participativo, ya hemos trabajado muy colaborativamente con algunas de las mujeres, en el fondo, que han sido como las líderes que hemos ido encontrando en el camino. Sino ha sido muy bonito cómo uno va a aprender... O sea, aprende de esas mujeres. Son mujeres que tienen una vida que amanecen a las 4 de la mañana y terminan a las 10 haciendo 10 rutinas al mismo tiempo. O sea, haciéndose cargo de la casa, haciendo trabajar, haciéndose cargo de los hijos, haciendo como muchas cosas. Entonces... En oposición, ¡Ay, se me cayó Twitter! Yo tengo Instagram. ¿Sí o no?